Este 12 de noviembre se estrena en México la película Freaky, esta película de terror, comedia, que es como una parodia de Freaky Friday, que de seguro la conocen como Viernes de Locos, en la que sigue la idea de un intercambio de cuerpos, pero en esta ocasión el intercambio de cuerpos es entre una chava de adolescente que está en la prepa y un asesino serial. El director de la película es el mismo director de Feliz Día de tu Muerte 1 y Feliz Día de tu Muerte 2, así que si tú eres fan de este tipo de películas, seguro esta no te va a decepcionar. Y aún así te voy a dar una razón más por la cual a mí me daban muchas ganas de ver esta película, si tú como yo estás muy triste porque Netflix canceló la segunda temporada de The Society y ya no vas a poder ver la carita preciosa de Katherine Newton, bueno, esta es la mejor oportunidad para poder verla de nuevo. La situación de Vince Buck es muy buena y es muy chistoso que en general la película no te quieren espantar, aunque la hacen de terror, en realidad se están burlando y obviamente te van a sacar al menos una risa, yo me rí muchas veces. Así que ya tienes una nueva idea por si pensabas ir al cine.